¡Sobran los motivos! Bueno, Fatu, voy a empezar primero agradeciéndote. No, por favor. Segundo, dándote las gracias por brindarnos tu espacio, porque esto también es parte de tu espacio de todos los días. He entrenado un par de veces larga acá. Con gente querida. Con gente querida, gente que entiende un poco del tema. Bueno, le agradecemos de paso a Tifosi, que nos ha además dado unos tentempié, una palabra nueva. Muy bien. No, nos dio unos bocaditos, unas empanaditas, un par de cosas y bebidas, y nos han atendido de maravillas. Así que gracias. Pero bueno, aprovechamos este momento para charlar, para conocerte, para conocer también un poco tu mundo, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta que nadie te hizo, que es ¿por qué te dicen Fatu? Creo que me le hicieron muchas veces esa pregunta. No, es como lo heredé, en sí. A mi papá le decían, cuando era adolescente, del mismo barrio, soy yo, entonces era el hijo de, hasta el hijo de factura, facturita, hasta que bueno, después me empezaron a decir en Central. Yo arranqué con 10, 11 años ya jugando en las inferiores de Central, predécima. ¿Ya en el arco? Sí, sí, yo de los 4 años que voy al arco, siempre. ¿Por elección propia o porque te mandaban al arco? No, había tenido un problema normal, un soplo en el corazón. Yo arranqué con 3 años y medio a jugar en el club de Barrio Alice, yo soy de Zona Sur. ¿Tu vieja? Y mi vieja, claro. Un poco se asustó, habló con el técnico, me mandaron al arco y la verdad que me gustó. Para que no te muevas tanto, según palabras de tu mamá, digamos. Algo así. Y bueno, me gustó y ahí arrancó el amor este por los tres palos. Se metió en el área y la espera Mancilla, centro arriba para Cris Martínez, tapó factura Brown. Sensacional lo del arquero Canalla. Brillante intervención del arquero Central. Y Fatu, algunas otras teorías, hipótesis, hablan de que te decían Fatu porque vos no sabías decir factura. No, no, no. Y decías factura, no. Entonces tiene que ver con que a tu viejo le decían. A mi viejo, claro, porque él ayudaba a un italiano que tenía una panería y salía con el canasto a vender. Ahí en el barrio también. Ahí en el barrio, sí. Ajá. Entonces el italiano decía Faturita, a la Faturita. Claro, Fatura, claro. Entonces él como que tenía que imitar la tonada para saber que era de la panería del italiano y por eso salía con el canasto con 15, 16 años a vender. Entonces ya todos lo conocían. Ahí viene Faturita, ahí viene Faturita. Y bueno, le quedó la poda a mi viejo y después lo heredé yo. Algo así. Bueno, y empezaste a los nada. Eras un bebé prácticamente en el arco. Y te llevó la vida por distintos lugares con distintas personas hasta llegar a Maradona, a ver, en esta última etapa. ¿Te lo imaginabas en la adolescencia que ibas a llegar tan alto? No solo a metro 90, que es lo que me dice. Y uno siempre sueña, siempre tiene esa ilusión y siempre me dediqué y puse todo para que se dé. Después hay miles de personas o miles de jugadores que hacen lo mismo o más que uno y no tienen la posibilidad de jugar en primera o de vivir de esto. Entonces sí, somos un poco privilegiados nosotros. Y en lo personal, como que es todo tan rápido. Se va dando todo medio con... Yo con 15 años que iba con las juveniles de AFA, a los 16 los cumplí en Italia con la selección. Ya a los 17, 18 ya con el plantel de primera. A los 19 años debuté. Entonces es como que todo te va llevando muy rápido y de golpe. Y no te das cuenta o no tenés tiempo de pensar qué fue lo que pasó. Y si no, pensás lo que viene, lo que viene, lo que viene. Y creo que va a seguir así hasta el día que me retire. Y ahí seguramente analizaré qué fue de mi carrera o qué hice bien, qué hice mal. Y nada, disfrutaré tal vez de todo lo que viví. Está bueno esto que decís, porque es verdad. Cada uno en su rubro va recorriendo el camino y no vas pensando tanto. Ahora bien, vos te ibas poniendo metas, llegabas a tu casa y te ponías a pensar, tranquilo. Decías, a mí me gustaría hacer todo esto y si Dios el destino quiere, llegar a tal cosa. Y después lo llegaste a tal otra. ¿Hubo como varias metas fuertes? No, la meta fuerte era debutar y sobre todo acá en Central y ser un jugador de fútbol. Esa era la meta que uno tiene, chico. Vivir de eso. Después se va dando todo. Sí, la ilusión está. Sí, me gustaría jugar en el Barcelona, en el Madrid, pero tal vez no te da. Entonces, bueno, también hay que ser realista. Ver los momentos. Hay muchos de virtud de uno, también de suerte, de estar en el momento indicado. Son muchos los factores que pueden derivar en diferentes ramas del tiempo y la verdad que yo estoy contento con la carrera que hice, que estoy haciendo y que seguramente seguiré porque no tengo pensado retirarme todavía. De hecho, bueno, me comentabas recién antes de empezar que tenés muchos tatuajes y también es un capítulo que vamos a charlar, pero el último dice todo pasa. No es el último. Ah, no. No, el 19 es el último. Ah, el todo pasa, que es por tu última lesión. Claro. O sea, te lo hiciste a propósito de esta última lesión. Es decir, bueno, esto también va a pasar, ¿no? Sí, así es. Así es. Y el 19, ¿qué es tu número? El 19 es mi número, que lo adopté o lo hice mío en gimnasia cuando vuelvo de Bulgaria, de Europa. Qué loca esa experiencia. Sí, mal. Raro. ¿Raro? Claro. O sea, no querías a vivir a Bulgaria, por ejemplo. Salvo que, bueno, te contraten. Claro. Así es. Que sea por trabajo. ¿Qué rescatas de Bulgaria? No, la verdad que futurísticamente fue muy bueno, fue una experiencia. ¿Y en qué hablaban? En búlgaro. Nah, no me jodás que decían los valores en búlgaro. No sé. No, ahora la verdad que... Hola, por ejemplo. Hola es... No sé ni hola sabemos decir en búlgaro nosotros. Drasti. Drasti es hola. Caxi, ¿cómo estás? Dobré, es todo bien. Ajá. Bueno, por lo menos para iniciar. No, por lo menos nada. Después, Dobroutro, era buen día. Dobrde, buenas tardes. Dobrbecher, buenas noches. Ah, bueno, bastante. Sí, no, no. Igual estuve dos años y medio. Algo tenías que aprender. No sé. Algunos jugadores están años, y no voy a nombrar quiénes, pero sabemos todos, y no aprenden ni el inglés. Y es benedificul. Es benedificul, exactamente. Pensamos en el mismo. Pero, búlgaro es difícil. Y bueno, igualmente, bueno. En lugar increíble. A mí me tocó estar en un plantel, en el vestuario, que había 10 brasileros. Entonces, con el Portuñón nos llevábamos de maravilla. Había dos rumanos y después llegó otro más, que hablaban español. No. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí ya está, ya está. Porque en el campo de juego era más fácil también. Claro, también, porque encima la defensa, que es lo que tengo más cerca, estaban los dos laterales eran brasileros y un central era rumano que hablaba español. Ajá, listo. Hablaba español, hablaba búlgaro, hablaba inglés. Pobre el otro, el restante. El otro era un ucraniano. Pero después vos vas agarrando cosas, un poco de inglés también. Por lo menos las ordenes, las palabras iniciales. Sí. Bueno, y decime, yo te interrumpí con Bulgaria porque me llama la atención, es exótico para nosotros. Te viniste. Claro. Bueno, queda embarazada mi mujer, de nuestro tercer hijo. Entonces decidimos volvernos para Argentina, para estar más cerca y todo. Que nazca acá también. ¿Tú mujer es de acá? Sí. Claro, entonces la familia de ambas. Claro, todo, todo. Queríamos estar cerca. Y bueno, recindo, me quedaban seis meses de contrato, recindo contrato con el club, la verdad que se portaron bien porque les expliqué un poco la situación y... No entendieron. Y ahí a buscar club, era el tema. Ah, no te... No, 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 no es que tenía algo. No, recindo y volvemos, vemos dónde vamos. Bien, estiré arquero. Sí. Bien caminado hace, loquito, muy mandado. No, no, son una raza especial. Somos raros, sí, distintos. Distinto, distinto. Pero para mí es el puesto más importante. Sí, y más, como dice él, más tensional, es verdad. Está prácticamente en estado de tensión todo el tiempo. Pero déjame explicarte por qué es más importante. A ver. Es que si expulsan a un defensor, a un mediocampista, a un delantero, vos podés jugar sin un defensor, sin un mediocampista o sin un delantero. Y hasta veces mejor, como el otro día, mirá, el equipo que vimos. Expulsan al arquero. Sí. Y uno tiene que ir al arco. Sí. Sí o sí. Uno no puede jugar sin arquero. Sí. Y si ya decimos los cambios, ¿qué hacemos? Y un jugador de campo tiene que ir al arco. Claro. Si tiene que al salón, tiene que ir al arco. O sea, que el arquero es jugador muy importante. Se complica, es verdad, es verdad. Y algunos dicen que tiene la mejor visión, ¿no? Y eso seguro, estamos atrás mirando todo. Sí. Atrás nuestro está el arco nomás. Garre con la derecha. ¡El cabezazo! ¡Fatura! Impresionante la que sacó del ángulo. Impresionante la que sacó al córner. Alcadás que mete el cabezazo y Brown... Infernal. Impresionante la pelota que sacó, como tantas en el primer tiempo. Además que no tiene 20 años, Fatura. ¿Qué edad tiene, Jorgito? 35. Qué terrible la pelota que saca el arquero. I'm dressed in my nose, you know just what I want, so please. ¡Gracias! 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 Dimos vuelta al Hospital Español. Ahora, con un nuevo ingreso. Mitre 3151. Nuestro primer paso hacia un nuevo hospital. Con el respaldo de la red AMR. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usá cubre boca. Respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bueno, volvamos porque hay un montón de cosas. Volvieron. No tenías equipo. No teníamos equipo. Entonces, bueno, viaja mi representante. Estamos allá y... Y él subió una foto mía con él en Bulgaria. Estamos allá. Entonces, gente de gimnasia que tenía en el WhatsApp la historia. Entonces le pregunta, che, ¿qué pasó? ¿Se vuelven? Sí, estábamos buscando equipo. Bueno, le explicó un poco. Y se vendría a gimnasia y le preguntan. Y estando el Diego, todo es posible, le dijo. Bueno, dejame que hablamos. Y ahí empezó la negociación. ¿Con el presidente y con Diego? Con gente cercana al club, con el presidente, con la comisión directiva del gimnasio, todo. Entonces yo me estoy volviendo y el primer llamado que hablo es con el Gallego Méndez. Hablo con el Gallego, me preguntaba cómo estaba yo, si había jugado o no, cómo estaba físicamente, qué esto, lo otro, si me gustaría. Y ahí se empezó a gestionar todo. ¿Qué fue lo primero que pensaste, te acordás? ¿En ese momento? Cuando ya empezaba como a cristalizarse esa posibilidad. Y era del Diego, olvidate. Era pensar de... Qué loco, ¿no? Que era impensado. Para mí era algo inalcanzable, el Diego, de siempre. Y tenía la posibilidad de conocerlo. Era algo que me motivaba y que me daba ganas de ir a gimnasia. Más allá de que había otras propuestas también del fútbol argentino y de Sudamérica. Y después, bueno, llegamos a Argentina, se empieza a hablar del tema, todo. Ya se empieza a avanzar con los directivos. Hasta que un día me llaman mi repre y me dicen, te vas a llamar Maradona. No te regales, me dice. Estamos negociando. Tranquilo. Pero es el Diego, atenderlo, obvio, todo bien. Pago, si quieren, para estar con el Diego. Entonces, me acuerdo, era un domingo, 11 de la mañana. Yo estaba en la cama tomándonos mate con mi mujer. Y entonces le digo, me va a llamar el Diego. ¿Cómo? Sí, me va a llamar el Diego, no sé. Me levanto, agarro el teléfono, voy al balcón para tener una mejor señal, que no se me corte nada. Y espero ahí, me quedo 5 o 10 minutos esperando hasta que suena el teléfono. Suena, dice, hola Fatu. Sí, bueno, ahí te paso con el Diego. Y ahí cuando lo escucho ya está ahí. Bueno, él me dice que estaba contento, que había hablado con la gente de gimnasia, que quería que yo sea su arquero. Él te lo dice, me imagino, con tanta pasión. No, no. Cada cosa que emitía, o sea, yo no puedo creer que no esté más. No, es tremendo, es tremendo. Y entonces me dice, el 2 de enero te quiero acá en Estancia Chica, en el predio de gimnasia, para recargar la pretemporada. Sí, Diego, le dije yo, no te regales. Sí, Diego, olvídate. Y bueno, empezamos a hablar un poco más. Vení foto, vení. Ay, me imagino corriéndote con la gorra de Newell, que se, ya lo has contado. No, hay miles de cosas, miles de cosas. ¿Qué tomaba, por ejemplo, en las prácticas? Que estaba en las prácticas, ¿era de tomar mate? ¿Era de acercarse y tener millones de anécdotas, Diego? Llegaba, se sentaba, reunía casi siempre a todo el plantel, hablaba. Ya de por sí llegaba y saludaba uno por uno. No es que, hola, hola, ¿cómo andaba? ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba? A cada uno, un beso, un abrazo, lo que vos quieras. Bueno, ta, 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 después nos sentaba y empezaba a hablar. Y hablaba de la vida, hablaba de fútbol, hablaba de todo. Y vos te quedabas así, mirándolo, como diciendo, mirá vos, el Diego acá. Es increíble, es como que siempre tuvo un halo, ¿no? Alrededor. Yo creo que la gente que lo conoció, que pudo estar cerca de él, entenderá lo que digo. Tenía un magnetismo, un aura. O sea, era algo que era único. Sí. Era único. No tengo la suerte de conocer a Messi y no sé si será de la misma manera o no. Claro, hoy provocó una locura, pero no sé si es la misma locura. Por eso, pero... Pero vos pensá que fuiste parte de su última etapa. Sí. Parte de... Sin querer, sin pensarlo. Sí, no sé, yo no creo en las casualidades. También fuiste parte de uno de sus favoritos, fuiste uno de los pocos que estuvo ahí en los últimos días, vamos a decir, de esa persona tan importante para tanta gente y un tipo tan irreverente. Siempre fue un tipo que mostró la desigualdad y se plantó. Sí, que siempre fue al frente y no le importó quién estaba en el poder o no. Él tenía su pensamiento y como nos decían nosotros, o blanco o negro. No hay grises. ¿Tenés algún recuerdo así como más cercano y... Perdón que nos extendí un poquito con Diego, pero es como que es tener un pedazo de Diego a través tuyo, ¿no? Te lleva, te lleva, te lleva. Te lleva. ¿Algún recuerdo así de intimidad de charlar con él o ya en esta última etapa vos todos lo veían como lo hemos visto en los últimos semanas? No, lamentablemente la última imagen o lo que fue la imagen del cumpleaños que él entra a la cancha no es la que todos queríamos ver, tal vez. Pero yo estuve con él ese mismo día previo. Yo fui el que lo fui a despertar el día de su cumpleaños, que me subo a la cama y lo despierto. Digo, despertate, tu cumpleaños, dale. ¿Te subiste arriba de la cama si le saltaste arriba? No, no lo salté, pero sí me arrodillé arriba de la cama y, Diego, dale, despertate. Con sus amigos, su familia y gente que estaba en la casa y todo. Y bueno, eso, eso. Y yo lo vi bien, o sea, está bien, a veces levantaba como todo, ¿no? Pero estaba bien, estaba 10 puntos. Y era un tipo de carácter también. Tenía su forma de ser. Te dijo, bueno, no tengo a nadie, no me rompás. Claro, no, no. Me levanto como a las 5. Está bien, digo, hasta acá llegó, viste, lo mío. Me bajé y me fui. Pero igual después, a los dos minutos, se despertó. Y estaba bien, estaba normal. Tenía sus cosas, ¿no? Como todo. Pero es una lástima cómo se vio. Y después, viví mucho, muchas cosas con él, muchas charlas. Yo apenas llego, bueno, él enseguida viene, da una charla con el grupo. Aparte no quería ir a entrenar o no estaba yendo a entrenar porque no le llegaban los refuerzos. Entonces, cuando le dicen que yo ya había firmado y todo, aparece el entrenamiento, pide disculpas a los chicos que no había podido ir. Y después me abraza y me dice gracias. Gracias por estar acá, por venir. Yo no entendía, digo, vos me estás cargando, le digo. Ya de por sí que me diga Fatu, era un montón que sepa quién soy. ¿Vos nunca lo habías visto antes? Nunca lo había visto, nunca, nunca. Y lo veía lejísimo, como te decía. O sea, era Maradona, estaba en Dubái o estaba en México después. Pero no, no. Sabía de cómo era de cosas, por lo que contaba tal vez el Kili en algún momento, de cómo era. Entonces era nada más que eso. Claro, el Kili vivió otra etapa. Claro. Distinta, ¿no? Con una plenitud de Diego. Nos ha brindado tantas cosas, Diego. ¿Y qué te genera lo que le sucedió, de la manera que sucedió? Y un poco de tristeza. Si me entran en el chisme, no me interesa. No, no, no. ¿Qué te genera? Un poco de tristeza me genera por no poder... O tal vez soy egoísta porque digo, pucha, lo conozco todo y pasa esto. ¿No? Y no poder tal vez disfrutarlo por más tiempo en esa relación que teníamos. Pero también digo, y bueno, él ya para mí está un poco cansado. Y estaba extrañando mucho a sus padres y quería verlos. Entonces lo tomo como que fue una decisión o no, pero que él está tranquilo y está en paz y disfrutando de sus padres, de su familia. Me parece que es un buen resumen porque me parece que hasta pidió perdón a los hijos que no reconoció. Y después... Unió todos los hijos, ¿no, Fatú? Cosas como que le fueron quedando que las empezó a poder concretar. Y si vos te ponés a pensar, fue una película. Toda la vida fue una película, ¿no? Pero... El último año y medio que agarra en gimnasia, tuvo el recibimiento y la ovación en todas las provincias. Tal cual. En todos lados recibió el cariño, que es lo que siempre decía, que no quería que se olviden de él, que era imposible. Pero bueno, él tenía ese temor. Y él estuvo en Mendoza, lo recibieron de maravilla. Estuvo en la cancha de Newell, donde jugó, lo recibieron de maravilla. Estuvo en Córdoba. Estuvo Independiente, que fue Gocini su ídolo. Y estuvo ahí, con la Copa del Mundo, recibiendo todo el... O sea, nosotros nunca fuimos visitantes. Nunca. Con él nunca fuimos visitantes. Y... Nunca fuimos visitantes. Siempre era esa... La gente era Diego y nosotros atrás de Diego. Y era... Nunca fuimos visitantes. Éramos locales en todos lados. Bueno, entonces se dio todo eso, ¿no? Y... Y bueno, la cancha de Huracán, con las fiestas que se hizo. Y termina el último partido con público en la cancha de Boca. Con Boca siendo campeón o lo que sea, pero en la cancha de Boca, todo. Después de ahí, es como que ya está. ¡Vamos! 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 Se despidió de todos el último adiós y ahí quedó. Una película con un final que él hubiese elegido, creo. Yo creo que sí. 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 Yo creo. Yo creo que sí. Yo气arese Seems fuerza. Gracias por ver el video.